Gracias. Gracias a Isabel Montes y a Rosa Ruiz, coordinadoras del campo freudiano, que tienen el deseo mantenido durante tiempo de hacer oír el psicoanálisis a un público amplio, no solo a la gente que está más próxima o a los que se analizan. Bueno, yo les voy a hablar hoy del misterio, no de cualquiera, sino del misterio del cuerpo hablante. Como decía Rosa, es el título de un libro que escribí, que pude escribir porque en ese libro también hay algo de mi cuerpo. No es un libro de tipo universitario, podemos decir, porque hay una parte que es teórica, pero también está en distintos momentos de lo que ha sido mi análisis. Un largo análisis en el cual el cuerpo estuvo siempre en primer plano. Bueno, paso a hablarles del misterio del cuerpo hablante. Si no se oye, me lo dicen, por favor. Es verdaderamente un misterio el hecho de que seamos los únicos seres en la escala animal que hablemos. ¿Por qué se han anudado la lengua y el cuerpo en el hombre? Esto no se sabe, es un misterio. No sé si se han parado a pensarlo. Somos los únicos que hablan en la especie animal y no se sabe bien por qué. ¿Por qué nosotros sí? Y solo nosotros, ¿no? A este misterio nadie sabe darle respuesta. Nadie sabe realmente por qué el cuerpo humano es un cuerpo hablante. Lo que sí se sabe son las consecuencias que tiene el hecho de hablar. Que hacen, por ejemplo, que esos cuerpos hablantes que somos estén afectados por el amor, el deseo o el goce. El psicoanálisis se ocupa de una manera única y singular de este hecho fundamental. Se ocupa sobre todo de cómo la lengua, la lengua hablada y oída, repercute en el cuerpo de los seres que hablan. El cuerpo del ser hablante es sensible a la palabra. La palabra del otro, de quien recibe la lengua. Todos, al nacer, nacemos a un mundo donde hay lenguaje, donde se habla a los niños y la lengua siempre nos viene del otro. La lengua llamada materna es la lengua que escucha el niño antes de poder entender lo que se dice. Digamos que el niño oye sonidos sin saber qué quieren decir esos sonidos. La lengua materna es primera, es previa al lenguaje. Y esos sonidos que los niños escuchan están fuera de sentido, porque un niño de meses, pequeño, desde que nace, escucha las palabras, los sonidos, y esos sonidos repercuten en su cuerpo, sin que haya un sentido de eso, sin saber qué significan. Generalmente, estamos acostumbrados a pensar el lenguaje como un instrumento de comunicación. Pero más allá de que el lenguaje nos sirva para hablar unos con otros, el lenguaje nunca está exento de la dimensión del malentendido. Es un hecho comprobado cada día. Nos ponemos a hablar con alguien, inmediatamente hay malentendido, no es eso lo que te quise decir, pero qué me quisiste decir, en fin. Esta dimensión del malentendido es inevitable, forma parte del lenguaje. Entonces, cuando digo lenguaje me refiero al lenguaje que ya tiene una estructura gramatical, una sintaxis, etc. Mientras que cuando hablo de la lengua, la lengua no tiene estructura. Es una serie de sonidos, estos sonidos que oye el niño, el bebé, el niño muy pequeño, y que se forman como un montón de sonidos sin tener ningún orden, ninguna sintaxis. Para pasar a la sintaxis, para pasar al lenguaje, hace falta un paso posterior y sabemos las dificultades que a veces hay para los niños para pasar de la lengua materna al lenguaje con sus reglas, con su sintaxis, con su fonética, etc. Por otra parte, estos sonidos que oye el niño, el niño pequeño, y que no tienen ningún sentido para él, transmiten, esos sonidos transmiten el goce de la persona que habla. Es decir, no todas las madres le hablan de la misma manera a sus hijos. Una madre le puede hablar con ansiedad, otra le puede hablar con dulzura, otra puede estar distraída y no hablarle. En fin, siempre el que habla un niño de alguna manera transmite algo de su propio goce. Y cuando digo goce no me refiero al placer, sino a la manera de, el estilo pulsional de cada uno, ¿no? Que incluye la respiración, la manera de hablar, hay personas que son muy tranquilas, otras que se atropellan hablando. Todo eso, todo eso que no es sentido, sino que es goce de la palabra, todo eso se transmite al niño. Es decir, que el niño pequeño, el que todavía no entiende lo que se le dice, recibe sonidos que son diferentes unos de otros, pero que al mismo tiempo están bañados en el goce de aquel que les habla. En ese tiempo también es el tiempo donde el niño juega con esos sonidos, en eso que llamamos el laleo infantil, ¿no? Cuando el niño empieza a jugar haciendo sonidos que no significan nada. Estos sonidos son fundamentales para el psicoanálisis. son, digamos, los primeros sonidos de la lengua que van a tocar el cuerpo del viviente. ¿Cómo nos afecta la lengua materna? La lengua materna no quiere decir que sea solamente la madre, sino esa lengua que viene del otro cuando el niño es muy pequeño. La lengua nos afecta, primero, por todos los efectos que encierra y que son afectos. La lengua afecta al cuerpo produciendo afectos. Afectos que a veces son misteriosos. Por ejemplo, uno se levanta un día de mal humor o de buen humor y no sabe por qué está de buen humor o de mal humor. Pero la hipótesis del psicoanálisis es que los afectos están producidos por la lengua, por el modo en que la lengua tocó el cuerpo. Voy a poner un ejemplo, porque si no queda todo muy teórico, ¿no? Es un ejemplo que cuenta un escritor francés que se llama Michel Leiris. Cuenta que estaba jugando con unos soldaditos de plomo y que fue a agarrar uno que casi se cae y se rompe, pero lo agarró al vuelo y dijo, Rezmán. Dijo mal en francés, por suerte. Entonces, su madre le corrigió, diciéndole, no, se dice Rezmán, se dice Rezmán. Para ese niño, esa corrección tuvo un efecto impresionante porque la madre de este niño era una mujer triste, depresiva, que nunca podía celebrar nada de lo que el niño hacía. La madre hubiera podido decir, por ejemplo, ah, qué bien que lo has agarrado sin que se rompa o lo que sea, ¿no? Pero esta frase de la madre en la cual ese instante de juego del niño es sancionado con algo, con una corrección sobre la lengua quedó para él, para siempre, haciendo de él a alguien un poco triste y un escritor que siempre quiso escribir siendo fiel a los errores de la lengua, en contra de las correcciones que su madre había querido introducirle. Bueno, no sé si se capta, pero hay algo de eso. Todos tenemos alguna historia, algún recuerdo donde el otro nos ha sancionado o nos ha alegrado o lo ha tomado a bien o lo ha tomado a mal. Algún invento, algún chiste, alguna cosa que el niño ha hecho, ¿no? Y eso ha quedado y ha tocado el cuerpo del niño. Un niño quiere contar un chiste y el padre lo insulta, lo desprecia en ese momento y eso funciona. Eso tiene efectos sobre el niño. Eso queda. Entonces, los afectos que la lengua produce en nuestro cuerpo, la lengua oída, las cosas que hemos oído son muchos y muchos más de los que podemos llegar a captar. Esta lengua primera, esta lengua sin sentidos, sonidos, no tiene estructura ni forma, no es un conjunto, no es un todo. Es, dice Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés muy conocido, digamos, es la enseñanza que seguimos en la escuela lacaniana de psicoanálisis. La lengua, dice, es la integral de los equívocos posibles que no forman un todo, los equívocos. Nos fijamos en aquello que la lengua, que pareciera que es un error de la lengua, el equívoco. El equívoco, porque precisamente es a través de la polifonía que tienen las palabras, pondré ejemplos ahora, como las palabras, como uno puede apreciar que una misma palabra puede querer decir varias cosas, no solo una. Normalmente uno escucha solo una, pero se pueden escuchar más de una cosa cuando se habla. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, escucho a alguien que dice tal cosa es masiva. uno puede entender más IVA. Por ejemplo, cosas banales. Sabéis que hay unas tiendas que abren todas las noches que se llaman 7-Eleven. No sé si aquí las hay. En Madrid hay esas tiendas. Son como los chinos, unas tiendas que abren mucho rato y se llaman 7-Eleven. Alguien viene y nos dice, un paciente, sí, porque fui al 7-Eleven. y el analista le puede detener y decir, se ven y le ven. O sea, que hay otra manera de escuchar la lengua que implica que la lengua dice cosas distintas a las que habitualmente uno cree que dice. Bueno, son como dos ejemplos un poco tontos, pero para entender que normalmente no hacemos caso de eso, pero los chistes están fundados en eso, la gracia de las cosas también. Después de Freud, otro psicoanalista, Jacques Lacan, quiso sustituir el término de inconsciente que había inventado Freud por otro término porque le parecía que el término de inconsciente estaba demasiado próximo y en oposición a la conciencia y daba a entender como que inconsciente es lo que no es consciente y eso traía algunos problemas. Entonces, Lacan inventa un nuevo término que es el de cuerpo hablante y dice que para venir a sustituir al de inconsciente y de hecho el cuerpo tiene en la enseñanza de Lacan un lugar cada vez más preponderante, más importante y en un análisis es central el cuerpo. Lacan lee a Freud ayudándose de la lingüística estructural de los descubrimientos de Saussure y a partir de ahí él define el inconsciente freudiano como estructurado como un lenguaje es decir que en la manera por ejemplo en que Freud interpreta los sueños lo que podemos encontrar son las metáforas y las metonimias es decir las leyes del lenguaje mismo están en la manera en que Freud analiza los sueños por ejemplo esto le permite a Lacan decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje pero Lacan no se detiene en esta concepción del inconsciente que forma parte del análisis por supuesto hay todo un tiempo del análisis donde se trata de descifrar el inconsciente en su estructura del lenguaje lo desciframos a través de los síntomas de los lapsos de los olvidos de los sueños de los actos fallidos etcétera es decir lo que nos interesa a los psicoanalistas es lo que otros rechazan por ser errores por entender que son errores del lenguaje o que son equivocaciones o que son desechos del lenguaje todo eso es lo que nos interesa a los psicoanalistas porque es ahí donde decimos más de lo que queremos y algo distinto de lo que queremos con respecto a esta a esta a este efecto que tiene la lengua sobre el cuerpo hay un ejemplo que toma Freud en un artículo que escribió sobre el fetichismo donde cuenta un ejemplo de cómo la lengua afectó a un joven al cual sólo le gustaban las mujeres que tenían un cierto brillo sobre la nariz sólo las mujeres que tenían este brillo se convertían en sus objetos eróticos era como un fetiche ese brillo para él si no tenían brillo pasaban desapercibidas para él esta elección fetichista encontró una explicación cuando Freud supo que este joven había pasado los primeros años de su vida en Inglaterra y que luego se había trasladado a Alemania donde casi había olvidado la lengua inglesa para descifrar esta fijación erótica se debía recurrir dice Freud no al alemán que era la lengua que él hablaba ahora sino al inglés que había sido su primera lengua porque en alemán brillo sobre la nariz se dice glance auf der nase bueno esto es mi alemán que no sé nada de alemán en alemán se dice así brillo sobre la nariz pero la palabra glance que en alemán es brillo en inglés es mirada entonces el mismo sonido cambia de sentido en el pasaje del inglés al alemán es decir que lo que se había fijado para este hombre no era un brillo sobre la nariz sino una mirada sobre la nariz y este pasaje se produce porque las dos palabras suenan lo mismo glance que en alemán es brillo y en inglés es mirada entonces vemos que es por el equívoco como se captura se capta algo se producen fijaciones por ejemplo esta esta fijación que es solo puedo desear a esas mujeres a las cuales le brilla la nariz por ejemplo un analizante llega a la sesión para decir que no pasa nada que nada cambia y dice yo como siempre lo mismo y el analista le dice si usted come siempre lo mismo lo que deja sorprendido a quien quiso decir que no hay nada nuevo en su vida pero no es solamente un juego de palabras es así porque el síntoma se produce así por vía del equívoco tomar la lengua a partir del equívoco permite llegar al núcleo real del síntoma porque ese núcleo real del síntoma es precisamente el goce que la lengua materna fijó en el cuerpo del niño como esto del escritor francés de Michel Leiris con la corrección de la madre de la madre triste que cortó la alegría del niño porque había cogido el soldadito antes de que se cayera ¿no? Pensar así las cosas es una nueva perspectiva dentro del psicoanálisis sabemos que el cuerpo hablante es sensible a la lengua que el cuerpo funciona como una caja de resonancias de los sonidos de la lengua sonidos que nunca son armónicos sonidos recibidos por ese agujero que nunca se cierra el oído desde esta perspectiva podemos considerar el síntoma el goce que se fija en el síntoma como una escritura la escritura de los sonidos gozados de la lengua en el cuerpo tomando el cuerpo como una superficie de inscripción donde se pueden inscribir escribir donde se puede escribir el goce que dará lugar al síntoma al síntoma definido como lo que no cesa de escribirse es decir como lo que no cesa de repetirse bueno como se llama la conferencia el misterio del cuerpo hablante vamos a ver cómo habla el cuerpo pues antes lo ha lo ha mencionado ha empezado a decirlo a través del síntoma el cuerpo hablante no sólo habla por la boca también habla con su síntoma esto lo sabemos muy bien los que hemos hecho un análisis pero voy a tratar de transmitirle a los que no han tenido esa experiencia cómo los síntomas hablan los síntomas se presentan al principio como algo que no tiene sentido para el que lo sufre cuando yo tengo un síntoma algo que se me repite que no cesa algo que es más fuerte que yo algo que no puedo dominar que que está ahí fastidiándome cada día eso no tiene ningún sentido para mí no me lo explico no entiendo por qué esa falta de sentido del síntoma es lo que hace que uno pueda querer ir a hablar con alguien que le pueda interpretar su síntoma qué quiere decir esto que me pasa entonces el síntoma si bien es un misterio es un misterio que puede ser descifrado en un psicoanálisis ahora bien que no sepamos qué quiere decir el síntoma que tenemos no significa que no creamos en él qué quiere decir creer en el síntoma creer en el síntoma significa que uno cree que su síntoma dice algo de uno aunque no sepa qué es decir creer en el síntoma es creer que el síntoma de alguna manera lo representa así como a veces se dice no es que la manera de vestir da una idea de quién es el sujeto o la manera de hablar o etcétera bueno creer en el síntoma es cuando uno tiene la idea de que el síntoma dice algo de uno aunque no sepa qué esto es fundamental para poder ir a un psicoanalista creer en sus síntomas porque también hay sujetos que no creen en sus síntomas que sus síntomas los toman con orgullo como rasgos de carácter hay sujetos que lo que sus amigos familiares próximos etcétera ven como síntomas espantosos ellos los ven como algo maravilloso de lo que se sienten orgullosos es que es mi carácter yo soy así es decir que el síntoma puede ser ego sintónico sintónico con el yo y esos no creen en sus síntomas no tienen la dimensión sintomática los que lo sufren los que están alrededor no ellos ellos no van a ir al psicoanalista como no sea que los otros ya no los aguanten más y digan o vas o me separo cosas así no solo habla el síntoma el síntoma habla pero además Freud lo que descubrió es que además de hablar y de tener una verdad como causa esto es lo que descubre Freud que hay verdades subjetivas que enferman el cuerpo que el sujeto no las acepta y que terminan enfermando el cuerpo el cuerpo puede enfermar a causa de una verdad que el sujeto no quiere aceptar es así se descubrió el psicoanálisis así se descubrió a través de los síntomas de conversión que son los síntomas causados por una verdad subjetiva que llevaban las mujeres histéricas a Freud eran síntomas por ejemplo cegueras o parálisis infertilidades todo tipo o síntomas sexuales todo tipo de síntomas que no podían ser explicados por la medicina porque no tenían ninguna causa orgánica tampoco había ninguna lesión del órgano por ejemplo que explicara por qué había una ceguera que en realidad respondían a la idea de cuerpo que se tiene cuando se habla no al cuerpo de la fisiología sino a la idea que uno tiene por ejemplo la parálisis no se producía según las leyes de la fisiología sino según la idea común y corriente que uno tiene del cuerpo dejando hablar a esas mujeres histéricas Freud pudo descubrir que la causa de los síntomas era alguna verdad que ese sujeto no había podido afectar en determinado momento que había reprimido y que esa verdad se somatizaba digamos y aparecía vía el síntoma retornaba lo reprimido retorna en el síntoma entonces en la historia de las causalidades aparece una nueva causalidad causalidad que es la causalidad psíquica que en realidad es una verdad inadmisible y por tanto reprimida que está en el origen del síntoma gracias a la plasticidad del cuerpo que se presta a expresar esa verdad en un lenguaje cifrado voy a poner un ejemplo yo atiendo algunos días en Madrid en un centro de psicoanálisis aplicado es un centro donde atendemos a cualquiera que llega cualquier ciudadano puede ir gratuitamente pero durante un tiempo limitado 16 sesiones recibo a una mujer joven que ha acudido al centro enviada por un familiar ella no cree en el psicoanálisis ni deja de creer pero la persona que le ha enviado sí entonces viene y viene sin mucha fe sin ninguna fe diría yo porque padece unos dolores terribles en el bajo vientre cerca de los ovarios que son tan fuertes que cuando le dan tiene que ir a urgencias y no se calma con cualquier cosa tienen que inyectarle morfina para que ese dolor se calme por supuesto esta mujer ha ido a todos los médicos a los neurólogos a los ginecólogos a la medicina del dolor ha ido a muchos sitios y nadie le ha podido ni decir que pasaba ni quitar el dolor la invito la invito a hablar y trato de escuchar a ver qué relación tiene esta mujer con su cuerpo a ver si encuentro algún tipo de pista por ahí porque puede ser un síntoma de conversión o puede ser algo de otro tipo real que no que no que no dice nada también puede ser no todo lo que le pasa a la gente no todos los síntomas hablan lo único que me cuenta y que yo tomo nota es que este síntoma la única pista que tenía era que este síntoma se había producido por primera vez el día en que su exnovio apareció otra vez en su vida es raro vuelve el exnovio y aparece un dolor inexplicable este joven con el que ella había hecho un proyecto de trabajo se habían ido los dos a realizar este proyecto de trabajo a Sudamérica a un país de Sudamérica y a los pocos días de estar allí el novio le dice que ya no está enamorado de ella y que se va y la deja plantada con el proyecto ella había vendido todo lo que tenía para hacer ese proyecto la deja sin proyecto sin novio sin dinero sin nada ella tiene que volver otra vez a España a empezar todo de nuevo en eso estaba empezando todo de nuevo cuando vuelve a aparecer el novio y con el novio aparece este dolor inexplicable ella volvió con él volvió a consentirle todo como hacía siempre volvió a justificar todo lo que él hacía si quedaba en llamarla y no la llamaba ay no le habrá tenido que hacer algo en fin siempre encontraba una justificación para la falta de compromiso de él lo curioso de este dolor es que no había aparecido cuando él la abandonó sino que apareció cuando él volvió luego siguió hablando y me contó que su padre sus padres se habían divorciado y que después del divorcio su padre se desentendió bastante de ella de ella y de su hermano y fundó otra familia como había tomado ella ese primer desamor haciendo como que no pasaba nada haciéndose la dura su respuesta a este primer desamor del padre fue no necesito a nadie y esa esa había sido la orientación de su vida a partir de entonces no necesito a nadie entonces ella iba como si fuera un hombre por la vida sin necesitar a nadie un hombre solitario sin necesitar a nadie ella se había hecho la dura se había identificado a la dura y la dura no era cualquier palabra para ella sino que resonaba con el apellido de sus abuelos sus abuelos que habían llegado a España desde Italia creo y su apellido empezaba el apellido de los abuelos empezaba con la palabra dura y ella estaba montando intentando montar un negocio que tomaba este nombre la dura no era solo la dura era algo más pero formaba parte del nombre hasta el punto de la identificación a la dura que había escrito ese nombre sobre su proyecto nuevo con esta identificación a la dura soportaba el desamor como los vaqueros del oeste sin quejarse pero el afecto doloroso que ella había repudiado se desplazó y retornó en el cuerpo como un dolor inexplicable e insoportable desconectado este es el asunto desconectado de la causa de la verdad que lo había causado este es el estilo de la represión en la neurosis obsesiva no que se haya olvidado el hecho sino que el afecto queda separado de aquello que lo produjo atrincherada en esta identificación esta mujer seguía soportando los desaires del novio como si nada pasara un nuevo abandono de él se dibujaba en el horizonte ella seguía consintiéndole todo así que un día le dije usted no puede permitir que la abandonen otra vez usted tiene que dejar de hacerse la dura siguieron las sesiones siguió hablando hablando ya se tenía que volver a ir a hacer su su nuevo proyecto en otro lugar en otra ciudad y un día le pregunto bueno y como qué pasó qué pasa con el dolor ah ya se me quitó no me había dicho nada que se lo había quitado tanto lío con el dolor va a todos los médicos se le ha quitado y el dolor y no dice nada bueno el dolor había desaparecido y creo que el dolor había desaparecido porque pudo ser conectado con la verdad con la cual tenía que ver ese dolor y con la posición de rechazo que ella había tomado haciéndose la dura tanto con el padre como con el novio en general en su vida bueno digamos que en este espacio de 16 sesiones que damos a la gente que viene a este centro bueno ella pudo tuvo un beneficio terapéutico importante porque ya no podía más con el dolor y bueno descubrió algo que desde luego no es esto no es un psicoanálisis fue un encuentro con un psicoanalista que le permitió primero que el dolor desapareciera después captar cuál era su posición en la vida que no era poco pero tendría que haber seguido un psicoanálisis para cambiar esa posición que ella tenía pero bueno esto fue lo que ella obtuvo es un ejemplo para mostrar cómo la verdad puede afectar al cuerpo y producir síntomas como por ejemplo este dolor que en un primer momento yo no sabía si era o no un síntoma de conversión solo a posteriori porque desapareció se puede decir bueno desapareció porque se conectó el afecto con la causa ¿no? esta es la verdad la verdad que causa el síntoma la verdad desconocida pero en el síntoma no solo hay verdad también hay un goce que hace que nos aferremos a nuestros síntomas la gente muchas veces no quiere abandonar su síntoma y si no quiere abandonar su síntoma es porque en el síntoma hay una satisfacción desconocida o sea que tenemos una verdad desconocida y una satisfacción desconocida desconocida pero que puede llegar a subjetivarse pondré un ejemplo de Freud hay un caso de Freud que se titula él lo llamó el hombre de las ratas es un caso esencial fundamental que nos enseña prácticamente todo lo que sabemos de la neurosis obsesiva y que nos proporciona un ejemplo fantástico de lo que es y de lo que significa que el síntoma implica un goce y que el que dice que sufre por su síntoma no solo sufre también goza de su síntoma solo que no está subjetivado como tal ¿quién era el hombre de las ratas? era un joven oficial austriaco que fue a ver a Freud en un estado de máxima angustia casi delirante en lo que se llama un trance obsesivo este joven había estado haciendo unas maniobras militares y había escuchado de la boca era un oficial él y había escuchado de la boca de un oficial superior un capitán el relato de un tormento que se le hacía a los prisioneros en la guerra ese tormento consistía en excitar artificialmente una rata e introducirla por el ano del prisionero este joven Ern se llamaba le relató a Freud el horror que este relato le había producido sin embargo mientras le hablaba a Freud de su horror Freud vio en su cara la expresión de un goce ignorado por él por el hombre de las ratas es decir que mientras él hablaba de lo horrible que era había una cierta sonrisa una cierta que daba a entender de que en eso que estaba contando y que le horrorizaba por una parte también había un goce que él ignoraba de sí mismo un goce sádico porque lo que está en juego en este relato es un goce sádico a partir del relato este hombre tiene un síntoma que es un temor obsesivo un temor como muchos temores obsesivos completamente absurdo y que era el temor de que a su padre que estaba muerto y a la dama de sus pensamientos se le aplicara el tormento no se le podía no se le iba de la cabeza la idea la obsesión de que tanto su padre como la dama de sus pensamientos pudieran sufrir este tormento y eso a pesar de que el padre ya estaba muerto al mismo tiempo antes de su nacimiento había ocurrido un hecho que luego tuvo gran importancia sintomática en él el padre antes de casarse con su madre había contraído una deuda de juego era militar y había contraído una deuda de juego si no hubiera pagado la deuda lo hubieran expulsado quitándole todos los honores del ejército pero un amigo suyo pagó por él la deuda el padre nunca devolvió a su amigo el dinero de la deuda por otra parte el padre que estaba prometido con una joven pobre dejó a la joven pobre para casarse con la madre del hombre de las ratas que era rica o sea que antes de que él naciera el padre había tenía dos deudas una una deuda con un amigo y una deuda con la mujer pobre a la que abandonó por la rica el mismo capitán que le había contado a Ern esta historia este relato del suplicio bueno a este hombre en las maniobras estas durante este tiempo perdió sus lentes en las maniobras y había encargado a Viena a su oftalmólogo que le hiciera unas nuevas entonces llegaron las lentes al campamento y alguien las pagó entonces el capitán el que le había contado el relato de las ratas le dice a él tienes que devolver el dinero de las lentes al oficial A el hombre de las ratas sabía que no era ese el que había pagado sus lentes pero primero pensó no las pagaré y después se impuso el imperativo de tengo que pagar mi deuda todo esto sin saber la deuda del padre él no sabía lo que había pasado con el padre entonces primero no quería pagar la deuda y después se impuso a pagar sabiendo que no era a A a quien se lo debía sino a B después se enteró de que no era B quien había pagado las lentes sino la señora de correos sin embargo se impuso la conducta de pagar a A que A diera el dinero y que B por fin diera el dinero a la persona que realmente había pagado las lentes o sea estaba en un estado terrible no podía pagar la deuda él mismo actuaba una deuda imposible de pagar es decir hay cosas que son anteriores al momento en que uno ha nacido y que van a tener luego un peso sobre uno el inconsciente como discurso del otro implica que hay determinadas cuestiones que van a tener un peso posterior en este caso la deuda del padre funcionó para él como una deuda imposible de pagar y en esta tesitura va a ver a Freud porque en realidad había tomado el tren para ir a pagar a la señora del correo pero en lugar de tomar el tren en esa dirección lo tomó en dirección a Fiena y fue a ver a Freud en un estado catastrófico bueno vamos al goce del síntoma ahora la neurosis obsesiva es la prueba palpable de que el pensamiento es goce si no imaginaros el goce que hay en tengo que pagarle a A para que se lo pague a B y dé para que se lo dé a la señora no sé qué o a mi padre y a la mujer que amo le van a pasar el tormento de las ratas se ve muy claro en esta neurosis como el pensamiento es goce la prueba de que el pensamiento es goce un goce que perturba el alma que es lo que da unidad imaginaria al cuerpo el hombre de las ratas estaba atrapado en el laberinto de su pensamiento con esta idea de cumplir a rajatabla lo que le había dicho el capitán cruel este laberinto propio del pensamiento obsesivo sometiéndose a una orden que sabía que era absurda era una manera desplazada de evitar saber algo sobre el goce que despertó en él el relato del tormento de las ratas al mismo tiempo que estaba sobredeterminado por la deuda impagada del padre que le hacían imposible pagar la suya a él digamos que la deuda del padre se sobreimprime en su deuda en cuanto al síntoma ese temor obsesivo de que el tormento de las ratas le sucediera a su padre o a su novia este tormento no desapareció hasta un día en que él mismo habló de ciertos recuerdos de su infancia donde él mordía pegaba es decir ciertos recuerdos sobre su sadismo infantil ese día en esa sesión con Freud el hombre de las ratas pudo decir yo soy esa rata sucia y cruel en ese momento su obsesión desapareció ¿por qué desapareció la obsesión? desapareció no por la vía de la verdad sino por la vía de que él pudo subjetivar como propio el goce que antes no sabía que era el suyo el goce sádico que se había manifestado con el relato que le había hecho el capitán cruel en ese momento él no sabía que él gozaba sádicamente hizo falta un tiempo y fue en el momento en que él descubre que él goza así cuando el síntoma desaparece entonces mientras el síntoma estaba activo gozaba sádicamente sin darse cuenta una vez que el sujeto ha subjetivado como propio el goce del síntoma el síntoma desapareció bueno pero el cuerpo hablante no habla solo con el síntoma también habla con la pulsión bueno en el síntoma también está la pulsión pero sin el síntoma la pulsión más directamente porque el síntoma ya es una estructura compleja el cuerpo habla la lengua de la pulsión y esto es observable esto no es un misterio podemos todos podemos darnos cuenta podemos darnos cuenta por ejemplo en la manera de hablar ahí se ve el goce pulsional de cada uno es algo que se percibe fácilmente tanto en la conducta de los sujetos como en su forma de hablar partimos del hecho de que hablar es en sí mismo un goce hay un goce del bla 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 las mujeres lo sabemos perfectamente los hombres también saben un poco pero las mujeres no nos privamos de ese goce pero ese goce puede tomar diversas formas por ejemplo hay quienes al hablar en realidad hablan para oírse a sí mismos hay a quienes les gusta que sean los otros los que le oyen o sea que no les importa lo que están diciendo sino que tener oyentes hacerse oír hay quienes hablan para dar a ver por ejemplo sus éxitos sus pertenencias sus ideas etcétera hablan para exhibirse otros que sólo se interesan por el defecto que ven en el otro para denunciarlo son los que están en posición de voyer en el mundo la posición de voyer es la de aquel que sólo se fija en la falta del otro para denunciarla digamos que al voyer la falta del otro lo mira voy a poner un ejemplo trabajo en una consulta tengo una colega que cada vez que viene a hablarme es para decir hay una loseta de la cocina que se va a caer me estoy dando cuenta falta un poco de jabón en el lavabo el timbre no ha no sé qué es decir sin embargo el otro día le digo mira ya he arreglado la loseta ah no me di cuenta eso no la mira lo que está bien no la mira lo único que le atrapa su mirada es el defecto bueno ese que mira siempre el defecto del otro está en la vida en posición de voyer no de silicionista sino de voyer y no soporta la falta en el otro cosa que es inevitable que haya falta ¿no? también los hay los que gozan del silencio y ese silencio puede ser tanto un goce oral igual al de quien habla por hablar al del que goza del bla 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 pero también puede ser un goce anal quizás es un tacaño con las palabras yo tengo una paciente que me dice que su padre es un tacaño con las palabras y es que nunca le dice nada jamás le dice nada ella la única explicación que tiene es que es un tacaño con las palabras también hay sujetos que usan la boca como si fuera un esfínter porque por su boca solamente salen cosas feas eso existe también ¿no? en este mismo registro anal tenemos la explosión la explosión verbal del que se ha retenido re 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 y de repente ¡plaf! explota y te dice todo lo que no te dijo en su vida ese día ¡plaf! ahí va hay quienes vomitan al hablar también están los mudos los que solo pueden ser espectadores de lo que pasa porque solo gozan del espectáculo sin participar en él los hay los que cuando te van a contar algo necesitan todo el tiempo del mundo y no se les puede interrumpir porque hasta que no han concluido no te dejan meter al más mínimo nada no te dejan es terrible eso ¿no? hasta que no digan la última palabra no puedes decir lo que sea y en cuanto dices algo vuelven otra vez con otra argumentación infinita bueno de modo que hablar en sí mismo es un goce creo que queda bastante claro ¿no? y un goce que habla del estilo depulsional de cada uno ¿no? este goce articulado al discurso recibe el nombre de plus de goce es un goce que está articulado a las palabras está articulado al sentido es decir que a través de este goce pulsional que está en juego en el hablar en las conductas se articula el sentido y el cuerpo la pulsión y el sentido las dos cosas es un goce descifrable descifrable porque ni siquiera hay que descifrarlo está a la vista ¿no? directo digamos bien ahora ahora vamos al misterio del cuerpo hablante al misterio real al que no se puede descifrar hemos hablado del síntoma que se descifra del goce pulsional que es evidente y ahora vamos a hablar de un goce que no se puede descifrar que es mudo que está por fuera de las palabras en psicoanálisis llamamos real a ese goce del cuerpo que está decía fuera del sentido y lo real no habla es mudo no lo confundimos lo real con el organismo en psicoanálisis cuando digo real se trata del goce del cuerpo que está articulado a la lengua primera la lengua materna pero como hemos dicho que la lengua son sonidos por fuera de sentido ese goce es opaco está articulado a la lengua pero es opaco no tiene sentido está por fuera del sentido es un goce que se fijó de manera contingente en el cuerpo de cada uno porque la lengua la lengua es privada no es universal la lengua toca a cada uno de una manera singular por ejemplo un ejemplo de este goce excluido es el fenómeno psicosomático el fenómeno psicosomático a diferencia del síntoma no habla el síntoma habla es charlatán puede ser descifrado el fenómeno psicosomático es mudo y además produce una lesión en el cuerpo el dolor de esta mujer de la que he hablado antes no produjo ninguna lesión en su cuerpo si hubiera sido un fenómeno psicosomático si hubiera habido una lesión en el cuerpo quienes sufren un fenómeno psicosomático lo viven como un cuerpo extraño no como un síntoma que es algo que uno cree que tiene que dice algo de uno mismo entonces el fenómeno psicosomático lesiona el cuerpo el síntoma no no es habitual que se vaya a ver a un psicoanalista porque se padece un fenómeno psicosomático cuando uno tiene un fenómeno psicosomático que coloquialmente se confunde con los síntomas de conversión pero no es un síntoma de conversión un síntoma de conversión es el dolor del que he hablado antes un fenómeno psicosomático es otra cosa pero no solamente en el fenómeno psicosomático encontramos un goce real opaco e indescifrable también en el síntoma en su núcleo real hay ese goce después de que ha sido descifrado llega un momento donde queda un resto del síntoma indescifrable e ineliminable completamente ya por fuera de sentido no se le puede dar más explicación a eso no se puede buscar más sentido y sin embargo ahí está a eso a ese a ese estado del síntoma Lacan le ha llamado un acontecimiento del cuerpo hay acontecimientos de la historia que pueden tener efectos sobre nuestro cuerpo pueden producirnos angustia traumas aunque no siempre por ejemplo cuando hubo los atentados del 11 de mayo en Madrid de marzo los atentados del 11 de marzo hubo algunos sujetos que se traumatizaron nosotros en la escuela montamos un dispositivo rápido para atender a quienes estaban traumatizados pero no hay que creer que todo el mundo que está en un en un desastre natural o producido por el hombre se traumatiza no algunos sí y otros no no todos los sujetos que estaban en la tocha cuando las explotaron las bombas sufrieron traumatismo solo aquellos para quienes había una oposición entre un dicho y un hecho me explico tuve la oportunidad de tratar a una mujer traumatizada que cuando las bombas explotaron estaba en la estación de Atocha y salió corriendo salió huyendo en su huida tropezó con el cuerpo de un hombre ensangrentado que yacía en el suelo su conducta su conducta su huida contradecía lo que había sido los dichos de su padre un hombre muy religioso era una inmigrante de Rumanía y el padre era de una iglesia de los adventistas del séptimo día una especie de cristianismo bueno no sé exactamente pero muy radical en su su manera de vivir el cristianismo y el padre la frase preferida del padre es hay que poner la otra mejilla lo que ella había hecho no era poner la otra mejilla sino salir pitando de ahí a toda velocidad y no socorrer a ese hombre que yacía en el suelo es decir que en ese instante lo que se había producido era una oposición entre el dicho del padre y su conducta el hecho cada noche la mirada del hombre cristo yaciente la perseguía en sus pesadillas tenía pesadillas que no podía dejar de cada noche bueno esto es un acontecimiento que tiene efectos sobre el cuerpo de un sujeto y lo traumatiza pero los acontecimientos del cuerpo son producidos por el encuentro accidental entre el cuerpo y la lengua como el del escritor Michel Leiris este encuentro nunca es armónico nunca es homeostático la lengua siempre la lengua la lengua primera los sonidos lo que oye el niño cuando no entiende él todavía nada esa lengua es traumática porque esos sonidos repercuten en el cuerpo y fijan en él un goce para cada uno de una manera diferente para saber de qué manera eso operó sobre mi cuerpo es a través del psicoanálisis que se puede llegar a saber algo de eso y a veces las palabras que tocan el cuerpo incluso son palabras que se dijeron antes del nacimiento del sujeto por ejemplo recuerdo un analista que contó que su padre antes de que ella naciera dijo si es una niña la tiraremos por la ventana eso dicho de alguna manera esto le fue transmitido a ella y el efecto que produjo estas palabras del padre era una sensación corporal que ella sentía cada tiempo en la que su cuerpo caía ella sentía que su cuerpo caía era una sensación corporal no era otra cosa y era esa sensación y su lucha para contrarrestar esa sensación que haya un goce real en el cuerpo es un límite a lo que el psicoanálisis puede descifrar ese es el misterio del cuerpo hablante el psicoanálisis es una experiencia de palabra no tenemos otro medio que la palabra la palabra de quien nos habla y la escucha del analista que es una escucha que debe mantener una atención igual a lo que escucha es decir para que no se deje en su escucha influir por sus prejuicios debe escuchar de modo parejo lo que le dicen no fijarse en esto si en aquello no solo así podrá dejarse sorprender por algo y del lado del paciente se trata de hablar sin juzgar lo que va a decir sin retener nada de lo que le viene a la cabeza no es que el psicoanalista es igual que el camarero del bar como a veces dicen los camareros no la escucha del psicoanalista es muy particular porque debe mantener siempre debe ser igual con respecto a lo que le cuenta el analizante y la palabra del analizante debe someterse por su parte a no elegir qué palabras va a decir sino dejar que salgan es así como se puede uno analizar esto es lo que llamamos la asociación libre por otra parte siendo una experiencia de palabra el psicoanálisis es también una experiencia del límite de la palabra de aquello que la palabra no alcanza eso es lo real lo que queda fuera sabemos que hay algo de eso a través de un afecto fundamental que es la angustia la angustia es el afecto que es señal de lo real si no fuera por la angustia estaríamos pensando que viviríamos en un sueño pero la angustia despierta porque la angustia da dimensión de que hay algo distinto todo el que ha sentido la angustia alguna vez sabe lo que es la angustia es el afecto de lo real son los afectos los que nos dan la dimensión de lo real puesto que hemos dicho que está fuera de la palabra no es la palabra lo que nos da la dimensión de lo real sino los afectos y el principal es la angustia bueno me salto todo esto porque es muy largo sí porque si no nos aburrimos todos me aburro yo incluso bueno para concluir esta conferencia voy a tomar un ejemplo sacado de mi propio análisis este análisis fue un análisis que duró 19 años y voy a ser muy sintética no les voy a contar los 19 años voy a ser muy muy sintética podría decir que este análisis fue equivalente a la escritura de un duelo de un duelo que yo no había podido hacer en su momento no había podido hacer este duelo porque era el duelo por mi madre y porque esto ocurrió cuando yo tenía ocho meses de edad pero no fue mi edad lo que me impidió hacer el duelo sino algo que había escuchado creo que desde siempre sobre bueno voy a decirlo mejor digamos que fue el encuentro del cuerpo de mi cuerpo con algo escuchado proveniente de las mujeres del pueblo en el que yo vivía en ese momento que la habían conocido una frase de las mujeres que casi era una manera de hablar del pueblo yo sabía que mi madre había muerto nunca me habían mentido al respecto pero cada vez que yo encontraba a estas mujeres de ese pueblo me decían ¡ay! si su madre la viera esa frase que me resultaba desconcertante porque un muerto no ve esa frase cada vez que yo la escuchaba me producía era como si me golpeara el cuerpo me producía un malestar en el cuerpo espantoso yo no podía decir nada no podía responder era eso me quedaba con ese malestar en el cuerpo creo que fue esa frase escuchada seguramente desde los ocho meses de edad lo que fue un obstáculo para poder hacer el duelo ese duelo por mi madre de esto yo no sabía nada o sea no sabía que no había hecho el duelo lo único que sabía es que cuando esas mujeres me decían ah y si su madre la viera era como si me dieran un golpe en el cuerpo esa ejaculatoria es una especie de ejaculatoria golpeaba mi cuerpo cada vez que la oía produciéndome un gran malestar en el análisis pude llegar a saber que eso se había escrito esas palabras esa ejaculatoria se había escrito en mi cuerpo como una memoria de goce y que la escritura de esa memoria de goce tenía la forma de una holofrase una holofrase es cuando una frase no hay cuando no hay separación entre las palabras de una frase era ahí si su madre la viera todo seguido es decir las palabras estaban pegadas unas a otras es decir que yo había incorporado la lengua en el cuerpo pero de una manera nefasta porque no había hueco entre una palabra y otra esa manera de incorporar la lengua lesiona el cuerpo pero no lo había lesionado en ese momento en ese momento solo era una memoria de goce Lacan dice sobre la holofrase dice que está en relación con situaciones límite en las cuales el sujeto está suspendido en una relación en espejo con el otro entonces esa memoria de goce ¿cuándo se activó? porque se activó pasado mucho tiempo ya tendría 30 años más o menos mi padre enfermó gravemente y yo tuve la intuición una intuición no razonada sin ningún tipo de justificación racional la intuición de que cuando él muriera que la muerte de él iba a ser un peligro para mí yo no soy nada supersticiosa me pasaba eso tenía esa intuición ese temor pero no tenía ninguna explicación de por qué tenía ese temor mi relación con mi padre era excelente bueno excelente con todas las dificultades de una mujer histérica con su padre es decir una adolescencia difícil etcétera pero un gran amor al padre o sea un gran amor al padre le quería muchísimo y estuve con él en los últimos momentos la noche que murió estaba con él y él murió y yo no sentí absolutamente nada no sentí nada ningún afecto nada lo cual a mí me parecía rarísimo porque eso pasa cuando uno no tiene ninguna relación con la persona pero con un padre al que has querido tanto que no sientas nada es muy raro me encontraba en una situación una especie de estado de congelación bueno eso pasó y al poco tiempo no sé cuánto tardaría un mes dos meses al poco tiempo comencé a padecer una enfermedad autoinmune una de cuyas manifestaciones era unas manchas rojas en la piel pero lesiones no manchas exclusivamente sino eritemas lesiones sobre la piel a posteriori mucho después llegué a la conclusión de que aquel peligro que yo había intuido de que algo malo me pasaría cuando él muriera tenía que ver con el peligro que era para mí tener que confrontarme a otro duelo cuando había otro que no tenía hecho uno no puede hacer un duelo si tiene otro pendiente esa fue mi conclusión que el peligro era porque iba a ser un peligro que mi padre muriera simplemente porque yo tenía un duelo que no sabía que no había hecho pero que no había hecho y cuando me vi en la situación de tener que hacer otro duelo no lo pude hacer y en lugar de eso la memoria de goce que se había inscrito con A y si su madre la viera se activó a través de esas lesiones esas manchas rojas en la piel bueno esto parece cosa de mandinga voy a tratar de dar un poco de lógica para ver si se puede entender un poco los hechos fueron mi padre murió yo no pude hacer el duelo lo cual se manifestó en ese estado de no sentir nada de falta de afecto y de estado de congelación y al poco tiempo aparece la enfermedad la escritura lesionaba mi cuerpo con esas manchas hay que decir que en psicoanálisis distinguimos entre la visión y la mirada un ejemplo el ojo del ciego no ve pero atrae nuestra mirada ¿no? lo que atrae nuestra mirada funciona como mirada y es distinto de lo que uno ve distinguimos entre lo que vemos y lo que atrae nuestra mirada y lo que atrae nuestra mirada puede ser una mancha cuando uno lleva una mancha es lo primero que te ven cuando te encuentras anda ya ves una mancha es que la mancha la mancha del ojo del ciego y la mancha funciona como mirada es decir como algo que atrapa miradas por supuesto los eritemas de mi piel también funcionaban así solo que era algo real porque producían lesión en la piel es decir la lesión cutánea no ve pero atrapa la mirada el otro la mira bueno como pude a posteriori explicarme lo que pasó como pude llegar a explicarme que había pasado por azar fue así gracias a un acting out que es un acting out un acting out es un tipo de actuación es un acto pero que está al servicio de mostrar algo que no se puede decir a eso le llamamos acting out en psicoanálisis es hacer algo que muestra algo que no se puede decir pero para saber qué es lo que muestra hace falta interpretarlo el acting out mi acting out lo puedo lo puedo sintetizar en una frase robé a un niño o sustraje a un niño de la mirada de una madre que iba a morir voy a explicar qué es lo que hice esto es una estaba trabajando provisionalmente en una consulta me iba a cambiar de consulta pero para llegar a la nueva consulta todavía no estaba preparada y durante unos meses pocos trabajé en una consulta de una colega ahí en esa consulta trabajaba también otra colega a la que nunca llegué a conocer pero supe por mi amiga la que me había dicho de ir a trabajar ahí durante ese tiempo que esta mujer esta colega que estaba enferma de cáncer solía decir si aún no me he muerto es porque quiero ver crecer a mis hijos ahí ha dicho la colega esta a la que yo no llegué a conocer sin duda esa frase resonó en mí resonó sin darme cuenta evocando el hay si su madre la viera un día estando en la consulta sola una madre llamó por teléfono pidiendo que la colega enferma de cáncer tratara a su hijo ella no lo sabía esta mujer que llama no sabía que esta psicoanalista estaba enferma yo que atendí el teléfono sin pensarlo dos veces decidí ser yo quien atendiera a este niño robé un niño a la mirada de una madre que iba a morir por qué lo hice por qué desví esta demanda hacia mí qué se muestra en esta acción en este acting out lo que yo había hecho al decidir atender a ese niño era robar a un niño bueno sustraer a ese niño de la mirada de esa psicoanalista que iba a morir de esa madre que decía estoy viva porque quiero ver crecer a mis hijos no me sentía culpable por ello cosa que también me llamó la atención así que cuando llevé hablé de esto en mi análisis en mi sesión conté todo toda esta historia en la sesión el acting out el robo del niño encontró su interpretación que vino a partir de mi analista que interpretó diciendo lo siguiente ella no lo va a ver crecer él no la va a ver morir al oír la interpretación me estremecí ¿a dónde apuntaba esta interpretación? la interpretación apuntaba a un goce que había pegado la mirada con la muerte ella no lo va a ver crecer él el niño no la va a ver morir apuntaba también a lo que no se puede ver ella no lo va a ver él no la va a ver la interpretación separando la mirada separaba la mirada de la muerte y también separaba la mirada de la visión con esta interpretación se pudo abrir despegar el ay si su madre la viera esa escritura se pudieron separar los términos introducir el hueco entre una palabra y otra digamos se pudieron despegar las palabras pegadas por un goce que no se había descontado finalmente la lengua se separó de la madre la lengua de la madre todas son palabras pero que repercuten en el cuerpo la lengua se separó de la madre y el duelo pudo hacerse escribiendo en lo simbólico el agujero de esta pérdida que había antes en lugar del agujero de esta pérdida había la lesión había la mirada real no descontada que había llegado ahí a través de esa frase ahí si su madre la viera el efecto benéfico no tardó en dejarse sentir la actividad de la enfermedad autoinmune se detuvo pero mi análisis prosiguió un poco más bueno unos años ¿cómo prosiguió? durante este análisis no me había dado cuenta de que la mirada no era ninguna mirada vista sino que era una mirada oída entonces se produjo un pasaje de la mirada a la voz una colega me había preguntado ¿qué ha cambiado en tu análisis? su pregunta me hizo me interrogaba me hizo pensar además mi análisis había concluido dejando un enigma sin resolver había tenido un sueño al final un sueño en el que mi analista barría los restos de un duelo el marido de mi analista había muerto en la realidad y en el sueño yo encontraba a mi analista barriendo los restos del duelo y ella me preguntaba ¿qué hay del relieve de la voz? esa pregunta se quedó sin responder se quedó como un enigma del análisis yo concluí mi análisis que se diga el hecho de decir queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye dice Lacan se olvida que es necesario decir un decir el acto de decir es necesario para que haya algo que se oiga pero sin embargo se suele olvidar yo me había olvidado de la voz me había olvidado de que el oído tenía el soporte de la voz y me había olvidado de los cambios que se me han producido en mi voz recordé entonces un curioso suceso un día en París yendo a sesión tuve una extraña sensación sentí que le habían bajado el volumen a París sin embargo no era París sino mi voz la que había cambiado así me lo hizo notar una analizante muy sensible a la voz sin que me diera cuenta yo el goce de mi voz se había transformado se había metabolizado antes era muy sincopada cortante y se había hecho más fluida además la voz no me era indiferente en absoluto en la infancia padecí de dolor de oídos durante mucho tiempo era mi síntoma infantil oír la voz del otro y hacerme oír siempre fue fundamental para mí así que la pregunta ¿qué hay del relieve de la voz? que me hacía mi analista en el sueño se transformó en una respuesta afirmativa hay el relieve de la voz eso es lo que hay para mí aquello que de la voz se escribió en mi cuerpo como fenómeno psicosomático pero también como síntoma como acontecimiento del cuerpo como una experiencia de goce en mi cuerpo a la que puedo nombrar como un empuje a decir irrefrenable la voz que no pudo salir del cuerpo en el trauma se escribió como un empuje a decir es un no es que yo sepa lo que quiero decir pero es como una energía es como una energía que me atraviesa el cuerpo y que yo la experimento como un empuje a decir es mi real es lo que quedó del análisis es lo que quedó del encuentro entre mi cuerpo y la lengua no es para descifrar es para tratar de hacer algo con eso es el misterio del cuerpo hablante el misterio del inconsciente ya está